El fiel perrito se paseaba por los pasillos de aquel hospital buscando al humano que más amó. Los ojitos de pirata estaban tristes acompañó a su dueño para una consulta en Argentina pero él nunca regresó su corazoncito no comprende que la persona que tanto quiere se fue al cielo Lo hemos visto dando vueltas por acá y generalmente lo vemos cerca de acá de las primeras habitaciones porque según lo que se cuenta la historia o lo que han visto los enfermeros de este lugar es que hace tres meses aproximadamente se ha muerto el dueño entonces en la 404 en esa habitación que está ahí por eso él generalmente merodea por esa habitación, entra, sale, da una vuelta pero siempre anda por acá por el piso Mueve la colita al ver una silueta parecida a la de su dueño pero al darse cuenta que no es él, da la vuelta y va desesperado recorriendo todo el lugar intenta olfatear huellas pero el rastro se lo llevó el viento llega a todas las habitaciones y el corazón le palpita más rápido Se ha quedado acá yo creo que es extraño del dueño seguramente cualquier animal Sí, deambula por acá ahí viene por el pasillo como dijo el doctor estaba en la dueña, estaba en la habitación 4404 y anda siempre por acá Su fidelidad ha conmovido a los médicos quienes se acostumbraron a ver a pirata caminar por los pasillos del hospital No es agresivo se acerca a los pacientes para que le den cariño y le ayuden en su eterna búsqueda Es cariñoso con todo el mundo Lo sacaron una vez y volvió a subir así que no se va Sin embargo no hay nadie que le saque de la mente a su persona favorita ahí esperará pirata y lo más probable es que muera de viejo o de tristeza esperando a quien jamás volverá Es increíble lo que un animalito de estos puede llegar a sentir por un ser humano En El Salvador los perritos suelen ser muy afectivos Una universidad de Estados Unidos estudió la psicología de los canes y descubrió que ellos segregan una hormona que les provoca la felicidad y la tristeza Es por eso que ellos concluyeron en que los animales tienen sentimientos Liliana Díaz Código 21 Código 21 Código 21 Código 21